California De Chiknaufla, Puebla Y esto se baila suavecito pero con sabor Y esto va para publicidades Chantín Y para publicidades el Rafa, Rafa en Los Ángeles Calimoria Que linda te ves, bailando esta cumbia Que linda te ves, que linda te ves Te ves tan coqueta, moviendo tus pies Eres tan hermosa, diferente a las demás Que contigo todos quisieran siempre bailar Luces muchachita, tu cintura en especial Que con tus encantos a todos vas a matar Que linda te ves, muñequita hermosa Que linda te ves Calimoria De Chiknaufla, Puebla Que linda te ves, bailando esta cumbia Que linda te ves Que linda te ves, te ves tan coqueta, moviendo tus pies Eres tan hermosa, diferente a las demás Que contigo todos quisieran siempre bailar Luces muchachita, tu cintura en especial Que con tus encantos a todos vas a matar Que linda te ves, que linda te ves Buñequita hermosa, que linda te ves Y esto lo pasa en Los Ángeles, California Y toda la unión americana California 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 ¡Gracias!